Vamos a reducir el gasto de gobierno, ya lo estamos haciendo, pero todavía se va a reducir más el gasto del gobierno para poder liberar fondos al desarrollo. Tres, garantizar las libertades, porque no vamos nosotros a limitar ninguna libertad, al contrario. Este es un país de mujeres y de hombres libres y el gobierno no va a reprimir, porque han llevado a cabo modelos económicos con el uso de la fuerza, de la mano dura, con la dictadura. No voy a recordar en dónde ha pasado eso, pero nosotros luchamos por la democracia, para construir una auténtica, una verdadera democracia, no para establecer una dictadura. Entonces, se garantizan las libertades, todas las libertades, cero censura, cero represión. Cuatro, un verdadero estado de derecho, no como antes, que era un estado de chueco, de cohecho. Ahora, la fiscalía es independiente. Antes, el procurador recibía órdenes del presidente, ahora no. Germanero es independiente. El poder judicial es independiente. La Suprema Corte de Justicia. Antes, por este teléfono, se comunicaba el presidente con el presidente de la Corte y le daba instrucciones. Ahora ya no es así. Ahora hay una auténtica división de poderes. Hay equilibrio entre los poderes. Hay estado de derecho. Lo que decían los liberales, al margen de la ley, nada por encima de la ley, nadie.